Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farándoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuántas de que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el toto en tu corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farándoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuántas de que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Beba, mama, solo como quiera esa nena mala No es para cualquiera tu amiga, mamá Todita me tiran de mi te habla mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora, vamo' a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen todas Que si te hablan mal de mí es porque yo nunca le digo Vámonos una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, yori, sigue moviendo que me encanta tu body Dale acá abajo hasta que explote ese yori Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contarle que te comí to'a escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tiene miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otra me llama para el faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu rap que se está, ya te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una viscera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una viscera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Sus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las te llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares más baby Voy por ti y esa ho' no comprende De todo el jugo tú 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 el que me enciende Tira luz y que yo voy a comerte Puede que te rompa el tuto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé no saben nada de mí Una es mi nombre nada más que dejen de mentir La de una de ellas me llamó para el faranduleo La buena espera es tu mensaje ninguno lo leo Contra el que se comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, piti, 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 vamos y vamos Sabe que la quiero coro de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora en la de un fraco me dio un ramo Me dio su cora pa' que me aleje, logramo Nos peleamos parte, a veces nos celamos Pero después el secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tus bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia 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 Vendido, diabo, dímelo rey Yeah, in the mix Do go, you know Yeah, yeah, oh Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre una bella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el toto en tu corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre una bella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Bebé, vamos a hacerlo como quieras, esa nena mala No es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen todas que si te hablan mal de mí Porque yo nunca le digo Yo soy una loba, nadie la controla La dejaron sola Pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Vienes de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, Jory Siguemos viendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese Jory Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas, no tienen razón No me conoce, me ve, no sabe nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que te comí todo escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tiene miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otra me llama pa' el faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruyo, te curo El dinero del curro, con vos voy a gastarme Tu rap que se calla, te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Es tan celosa porque a todas las te llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares más baby Voy por ti, esa cosa no comprende You never respond when I ask you what you like A little conversation baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like De todo el justo, todo el que me enciende Tira el hubi que yo a comerte Puede que te rompa el tuto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Más de una de ellas me llamó para el faránduleo La buena espera es un mensaje ni Ninguno lo leo Funtales que se comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, piti, 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 vamos y vamos Sabes que la quiero, cora de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le dio un fraco, me dio un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tus bolsones y con tu comida adidas A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tus bolsones y con tu comida adidas Esto es un palo pa' la historia 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 Mandido, Tiago, dímelo Rey Yeah, in the mix Do what you know Yeah, in the mix Puede que me piden fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juno a mi nombre, nomás que dejen de mentir Madreña, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuántas leyes que te comí, toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto en tu corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juno a mi nombre, nomás que dejen de mentir Madreña, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuántas leyes que te comí, toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Me va, mamá, solo como quiera esa nena Mala, mala, no es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama, ahora vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen Todas que si te hablan mal de mí es porque yo nunca le digo Me llamo la loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, Jory Sigue moviendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese Jory Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, me ven, no saben nada de mí Jura mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el paranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contarle que te comí todo escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tiene miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que estás loco más y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Cuéntame, llaman para el paranduleo Mi corazón es tuyo, al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro, con vos voy a gastarme Tu rap que se calla, te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy conmigo y voy escuchando Romeo Estas amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Es tan celosa porque a todas las te llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares ma' baby Voy por ti esa ho' no comprende De to' el justo to' to' el que me enciende Tira' la luz y que yo a comerte Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé no saben nada de mí Una es mi nombre nada más que dejen de mentir La de una de ellas me llamó para el faranduleo La buena espera su mensaje ninguno lo leo Son tales que se comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti miti piti piti vamos y vamos Sabe que la quiero cora de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le dio un fraco, me dio un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos parte, a veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Vendido, tiago, dímelo rey Vea in the mix, duco y uno, yeah Yeah Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda tu...